Se dio un enfrentamiento de declaraciones en redes sociales entre el exalcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, y el diputado veracruzano, Juan Javier Gómez Casarín. El primero escribió en su cuenta de Twitter, el diputado de Morena, Juan Javier Gómez Casarín. Ignorante tú que no sabes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó sobre una porción de la ley. Nos la aprobaron. Y no te preocupes que nosotros vamos a quedarnos hasta que el pueblo quiera. Los que se esconden y huyen a España y Estados Unidos son ustedes. ¿O por qué les quitaron la visa a tu papá? Por ratas. Luego de eso, el exalcalde Fernando Yunes ya no contestó. Informo para Radio Bemba, Veracruz, Abigail Cedillo.